Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. 33 días de preparación para la consagración a San José. Día 22 Patrón de los Moribundos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La muerte de San José no está documentada en los Evangelios. Sin embargo, sabemos que no estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. De acuerdo con la tradición de la iglesia, lo más probable es que José haya muerto antes de que el ministerio público de Jesús empezara. Se cree que San José tuvo una muerte feliz y santa, viendo a Jesús y descansando en los brazos de María. ¿Qué muerte tan bendita poder ver a Dios antes de morir y que Dios mismo te diga que es momento de irse? Este fue el regalo para José por parte de su hijo, quien le entregó a su padre, a su padre. Por lo tanto, Cristo le otorgó a José un poder intercesor particular para todos aquellos que están a punto de morir. La muerte de San José es conmovedora y es un deseable ejemplo para nosotros. Dios ha designado a San José el patrón de los moribundos porque quiere que experimentemos una muerte similar a la de él, santa y feliz. La muerte es parte de la vida, pero dejar ir y decir adiós a la familia o amigos no es fácil. Sin embargo, necesitamos estar preparados para la muerte porque Satanás siempre trata de atrapar a un alma desesperada y alejarla de nuestro Dios amoroso a la hora de nuestra muerte. Si le preguntas a cualquier sacerdote, te podrá decir que en una batalla espiritual sobre el alma tiene lugar a la hora de la muerte. Pero San José puede ayudarnos a hacer que ésta sea hermosa. El ejemplo de su muerte nos anima a no tenerle miedo a la muerte porque sus santos poderes protectores que rondan alrededor del hecho de muerte están a nuestra disposición, especialmente a través de la gracia que nos brinda la madre iglesia en el santo viático, la eucaristía que se le da a alguien que está a punto de morir. Por lo tanto, cuando morimos, sin duda podemos beneficiarnos al orar a San José para que nos ayude a entrar a la eternidad. Más aún, podemos pedirle a San José que interceda por un miembro de nuestra familia o amigo que esté cerca del final de su vida. Oh glorioso San José, te escojo a ti hoy para que seas mi patrón especial en la vida y en la hora de mi muerte. Preserva y aumente en mí el espíritu de la oración y fervor para el servicio de Dios. Renueve lejos de mí todo tipo de pecado. Concede que mi muerte no sea sin arrizo, sino que tenga tiempo para confesar mis pecados sacramentalmente y para lamentarme por ellos con el más perfecto entendimiento y la más sincera y perfecta contrición. Y así pueda exhalar el último aliento de mi alma en las manos de Jesús y María. Amén. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo óyenos, Cristo óyenos con tu gracia, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Valentísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Y lo hizo Señor de su casa, y Príncipe de todas sus posesiones Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre, concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Reto diario La vida está llena de actividades y no siempre nos detenemos a contemplar las cosas finales como la muerte Date un tiempo de silencio hoy para contemplar tu propia mortalidad y muerte Invita a José, a María y a la Santísima Trinidad a que estén contigo Y te ayuden a prepararte durante esta vida para huirte en ellos en la eternidad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Les acompañó en este día de la preparación su hermana en Cristo, Maru Mondragón Desde la ciudad de Querétaro, México, Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio Con sencillez, humilde carpintero Con sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, obrero del Señor, agresciendo trabajo y oración Tuviste fe en Dios y su promesa Tuviste fe, glorioso San José Maestro de oración Alcánzamos el voz de escuchar y seguir la voz de Dios Alcánzamos el voz de Echo